Y ahora vamos a ir a Bolivia, tiene muchos intérpretes, pero me atreví a Nery González a hacerle un pequeño reportaje, así que lo único que puedo decir de él es que lo conocí en Río Cuarto ya hace un tiempo, este hombre ha nacido en Bolivia, en la zona de Santa Cruz de la Sierra, un hombre que canta, un hombre que su origen desde Río Cuarto lo eleva porque constantemente escucha intérpretes bolivianos y realmente canta como boliviano que defiende su patrimonio y yo lo traje aquí porque es un gran amigo, así que no voy a hablar más le vamos a hacer una nota y él va a responder lo que le preguntamos ¿Cómo te ves en esta nueva manera de interactuar con el público? Hay particularmente dos cosas, digamos la negativa sería que no está eso que para el que está en un escenario por más pequeño que sea es la fuente, es la caricia, el mimo que es el aplauso del público, la devolución del público a lo que uno hace, creo que eso es el talón de Aquiles de esta nueva manera de poder interactuar, pero y la parte buena de esta nueva modalidad en la cual nos tenemos que ayornar y acostumbrar es la dimensión que adquiere, o sea uno realmente no tiene ni idea hasta dónde está llegando con lo que uno hace, yo siempre he sido bastante curioso de todo lo que es redes sociales y estoy metido en grupos de temáticas y músicas que son de mi agrado y suelo hacer pequeños vivos en esos lugares y los lugares donde nos escucha la gente es increíble México, Europa, el mismo Latinoamérica, Chile, lugares lejanos de Argentina, Bolivia, entonces eso es lo fabuloso de todo esto, de que por ahí puede hacer muy frío porque le estás cantando a una pantalla un micrófono, pero la devolución que obtienes del otro lado es maravillosa pero sin duda la parte del no escuchar el aplauso es un poco como que te tienes que acostumbrar eso es lo que a mí me pasa, vuelvo a reiterar el hecho de que me parece fabuloso el poder desde llegada que tienes, es increíble, uno no toma dimensión de eso te debe suceder a ti también igual con los programas de radio online que tienes los streaming y todas estas nuevas palabras que hemos agregado a nuestro vocabulario entonces realmente eso me parece fantástico y yo creo que vino para quedarse si todo sale medianamente bien y volvemos a una normalidad creo que la parte del streaming es algo que ya está incorporado en nosotros y es una manera también de poder hacernos conocer en lugares muy lejanos y donde uno no tenía pensado por ahí llegar estoy viviendo en el ayer igual que una carta sin recibo que desplegué entre lágrimas para recordar nuestros sueños estoy viviendo en el hoy intentando abrazar los minutos que me dejan tus fantasmas bailaremos con el olvido estoy viviendo en el ayer para recordar nuestros sueños estoy viviendo en el hoy para bailar con el olvido estoy viviendo en el ayer cuando la vida te amaba cuando brillaba en el escenario tus amantes te hacían poesía estoy viviendo en el hoy estoy viviendo en el hoy con tus diálogos sin sentido con tu pálida mirada con tu eterno silencio estoy viviendo en el ayer para recordar nuestros sueños estoy viviendo en el hoy para bailar con el olvido estoy viviendo en el hoy estoy viviendo en el hoy con el video estoy viviendo en el hoy con tu pálida mirada con el olvido por no abrazarte más minuto estoy viviendo en el hoy con tu pálida mirada con el olvido Estoy viviendo en el hoy, para bailar con el olvido. Estoy viviendo en el ayer, para recordar nuestros sueños. Estoy viviendo en el hoy, para bailar con el olvido. Gracias por ver el video.